Habla Antonio José Sequea Torres, militar venezolano, comandante de la Operación de Liberación, Protección y Seguridad de la Patria, Gedeón. Les habla Capitán de la Guardia Nacional Jesús Manuel Ramos López. Les habla Capitán Guardia Nacional Olina Ibarra Rojas. Tarjeto de Infantería Marina Venezolana Roberto Andrés Rondón Restrepo. El Supervisor Jefe Castro Gutiérrez Giancarlo José. El Sargento Wilmerosguardo Salinas Sánchez. El Sargento de la Guardia Nacional Franco Quiñones Jonathan Rafael. Teniente Ejército Parra Víctor Daniel. El Sargento de la Guardia Nacional Sanguino Escalante José Alexander. Abreu Fagunde José Roberto, oficial agregado de la Policía Nacional. El Sargento Mendoza González José Manuel. El Sargento de la Guardia Nacional González López Jeremy Jesús. El Sargento Rincón Piñeiro Evan Antonio. Sargento Colmenares Gallardo Jesús Alberto. El Sargento de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Leandro Leomar Chirinos Parra. Teniente Ejército Paiva Soto Luis Manuel. No se sigan equivocando. Porque van a conseguir a un pueblo y a unos militares de pie listos para seguir defendiendo la democracia bolivariana y la constitución de la República Bolivariana.